Con la llegada del invierno, las temperaturas bajo cero se han instalado en toda Ucrania. Las tormentas ya han dejado sin electricidad a los habitantes de más de 2.000 ciudades y pueblos. Los cortes han traído dolorosos recuerdos del año pasado, cuando durante meses Rusia centró su potencia de fuego en la infraestructura energética de Ucrania. Pido a todos los ciudadanos ucranianos de las zonas afectadas por el mal tiempo que sean lo más precavidos posible. Nuestros ingenieros energéticos restablecerán lo antes posible el suministro eléctrico a todas las ciudades y pueblos que sufran actualmente cortes temporales de electricidad debido al mal tiempo. Ucrania ha advertido de que Rusia puede lanzar otro ataque contra su red eléctrica. En terreno, decenas de miles de soldados de ambos bandos se atrincheran para pasar el invierno. La mayoría de los intentos del ejército ucraniano de romper las defensas rusas se han detenido y las líneas del frente apenas se han movido en los últimos meses. Ucrania ha centrado sus esfuerzos en afianzarse en la orilla oriental del río Nieper, cerca de Gerson. Por su parte, Rusia ha concentrado su artillería en el este de Ucrania, donde se han registrado intensos combates en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. Durante el fin de semana, Kiev también acusó a Moscú de llevar a cabo su mayor ataque con drones desde que comenzó la invasión a gran escala a principios de 2022. También se ha informado de ataques rusos en el sur de Ucrania, en Gerson y sus alrededores, donde una docena de pueblos se quedaron sin electricidad. El domingo, Rusia dijo que había derribado drones ucranianos sobre territorio ruso, al tiempo que derribó dos misiles sobre el mar de Azov.